3,2, vamos Acá tenemos 1, 2, 3 Falta uno, falta uno Apúlate, Ramón Menos más que no corrí Aquí, 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 aquí dentro Aquí dentro Paral, paral, paral Pagipuy de Puerto Varas Pagipuy de Puerto Varas Pagipuy de Puerto Varas Pagipuy de Valía Nacía en el sur, nacía en el sur, era el norte No sé si fuera Santiago. ¿Alguien de sur? ¿Alguien de sur? ¿Sí? ¡Vamos, no se pierdan! ¿Historia? ¿Ah? ¿Ahí está Victoria? Felicerita. Yo soy de José. ¿Alguien que no ha nacido en Santiago? Aquí dice... ¡Trayer! ¡Corre, weona! Yo corre y ahora tienen que correr la weona. A mí me gusta correr. ¿Cuánto tenés? Arica, llevo tres, falta uno. Tres. No sé qué dices, no hay forma... ¿Y Quique? ¿Y Quique? Cuatro, ¿lo llevo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Esta? ¡Tome! ¡Aquí! ¡Aquí, a Valdivia! ¡Dos, tres! ¡Puta que son, weón! ¡Levantámoslo! ¡Una, dos, tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Pontale! ¡Y! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Casi, casi, casi! ¡Vamos, que podemos! ¡Dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Puta! ¡No! ¡Dos, tres! ¡Ah, perdón! ¡Vamos, espérate! ¡Eso! ¡Ahí, ahí! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí sí! ¡Ahí! ¡Dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Puta! ¡Puta! Encima tirábamos la pelota, la pelota regotaba, pelota y la concha subó! ¡Ay, qué terrible esa pelota, te juro! Yo pensé que esto era muy fácil. Sí. Dije que esta es la más fácil de todas. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Dos, tres! ¡Aaah! 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 Aquí fuimos los primeros. La verdad que sí, yo que no tenía nada de para señora. ¡Selicitaciones! Tomen sus maletas vértigo e inician su viaje desde el Mall Arauco, el Planetario, donde los espera su próxima prueba. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien tirante ustedes! ¡Aaah! 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 ¡Vamos! Planetario, ¿cómo mierda le llevo al planetario? El planetario estaba allá. ¡Ya, chao, señorita! ¡Casi me he hecho un señorita, perdón! Agarremos la micro. El planetario está ahí enfrente, weón. ¡Está ahí enfrente! ¡Hala, señor! ¿Pas dónde se entra? ¡Hala, buen día! ¡Vamos, estamos por ahí! ¡Ayúdenme, porfa! ¿El planetario dónde está? ¡Gracias! Le digo, señor, señor, por favor, ayúdame. Y él, ¿para qué me grite? Y yo, pero ábrame, señor, ábrame, señor. Es por una prueba de una fundación. Hola, bienvenidas al planetario. Soy Obed Correal. Soy Crisóbal. Soy Ignacia. Tengo la clave para que abra sus maletas. Para eso deberán resolver el siguiente problema matemático. ¡Hola! ¡Perdón! ¡Hola! ¡Cruza, cruza! ¡Cruza, cruza! ¡Vamos! ¡Vamos, Ramón! ¡Vamos! 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 ¡Ya, vamos! ¡6 más 8! ¡7 más 8! ¡11! ¡Ya! ¡11 menos uno! ¡11 menos uno! ¡10! ¡10 más 40! ¡10 más 40! ¡50! ¡1 más 5! ¡6! ¡1 más 5! ¡6! ¡Menos! ¡3! Tres, ¿ya? Cuatro. Doce. Doce. Más 128. Más 128. 140. 140. Más 122. 140. Más 122. Dos, 60. 50 por 2. 50 por 2, 100. 100 por 12. Más 12, 112. 100 por 82. Más 88. Igual. 200. Ya. 100 por 100. 200 por 100. 150. 150 por 2. 150 por 2, 300. 300. Más 450. 450. 450 más 200. Más. Más 200. 650. Ya. 650. 6, 49. 6, 49. Ya. 151. Más 151. 800. 800 por 2. 1,6. Sí. 6. Sí. Más 1000. 2006. 2006. Más 26. Ah, no. 2008, 26. Más 26. Más 26. Perdón. Dividido en 2. Igual, dividido en 2. 3. 3. 1. 1. 3. 1. Ya. Ahí está. Ahí está. Ya está. Y cuando lo hicimos así, como bien pauteadito, al tiro las juntamos. 150. 150. ¿Ya? Por 5. Por 5. 150 por 5. 150. 10, 150, 600. Lo repetimos un montón de veces. No salía, no salía, no salía, no salía, no abría ese candado. Póngase los trajes de astronauta y vayan a la sala Albert Einstein, al interior del planetario. Allí tendrán un minuto para ordenar el sistema solar por cada equivocación. Acá ganaremos 2 kilos de peso a sus trajes espaciales. Chucha. Ah, mierda, así nomás. ¡Ay, me pillaron las matemáticas! Son 500. 530 menos... Menos 4, 70. Menos 4, 70. 600. 530 menos 4, 70. Son 70. 5 más 12. 17. Menos 2. 15. Por 3. 45. Menos 8. 53. Menos 1. 52. Por 9. 52 por 9. 520 menos 9. Ramón, ayúme, a veces es que yo no sé matemáticas. ¡Pero Ramón! Y de ahí me puso mal ingenio y que me da rabia. Espérate, 520 menos... 45, 46. Ya. Por el 68. Sí, está bien. ¿170? ¿Cuánto? 170. 8, 3, 6. 6, 38. Por 2. Por 2. 6, 1, 7. 12, 13. 176. 1,371. Ayúme, 1,376. Más 20. 1,351. Einstein cagó al lado de ella. Menos 8. 1,371. Ayúme, 1,376. 1,376. 1,376. ¿Dónde? Arriba. ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, 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 dice. Acá. Acá. Bien. 2,3,4. 140. ¿Es más? Sí, es más. Sí, sí, sí. 140. Ya, 140. ¿Ya? Más 122. Son 142. ¿Esa es la educación en Chile? Que ni siquiera sabemos cuánto es 2 más 2. 13, está bien. 13. Menos 13, 1,230. Más 1. 1,231. Ahí abrió. Bien. 2,3,230. 1,230. Einstein. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 1,230, 1,230. Ya, ahí abrió, ahí abrió. ¡Ay, por fin, ya! Aquí. Aquí. Ya, ahí está. Grupo Azul. Acá, acá, acá. ¿Aquí? Ya, yo le dije cuando sube, ¿a dónde vamos? ¿Por qué? De aquí directo, gracias, mi amor. Te dije, había que preguntarme. Aquí vamos a ganar, aquí vamos a ganar. Yo soy seca con el Sistema Solar. Yo nunca he ido al Planetario. Tengo que decirlo. Nunca, ni en el colegio. Creo que en el colegio vinieron una vez y yo no pude venir. ¿Por qué no había pagado las cuotas? ¡Ay, qué pobre! Saturno. ¿Dónde aquí? ¿Lo dejo ahí? Venus. ¿Qué es? Júpiter. Júpiter está... Ah, ya. A ver, no, no, no. El Sol estaba acá. Marte. Mercurio. Mercurio. ¿Qué haces de esto? Júpiter. Sí, po. Ya. ¿Cuál es este? Júpiter, yo no tengo idea, pobre. No, yo tampoco. En esta vista me saqué como un 2 en el colegio. Urano, Neptuno. Saturno. Urano. Neptuno. Ahí está. Yo no gasto nada. Yo no me acuerdo de nada. Pero absolutamente nada. Y llegó y es un seco. Es un seco. Puso todo el orden así a la perfección. Uno. Mercurio. Correcto. Ahí está. Segundo. Venus. Correcto. Venus. Correcto. Tercero. Tierra. Perfecto. Correcto. Cuarto. Marte. Correcto. Marte. Correcto. Sí. Acá está. Quinto. Júpiter. Correcto. Sexto. Saturno. Correcto. El anillo. Urano. Urano. Octavo. Neptuno. Neptuno. Ahora ya necesite Plutón. El noveno. Simulando la gravedad de tener más peso, hagan una caminata espacial a la Feria de los Colombianos. La dirección es Avenida Libertador Bernardo Higgins con los hermanos Arellano. Mercurio, Urano, Venus. Mercurio primero. Este es Mercurio. Sí, po. Ya, Mercurio. Urano. Venus. ¿Tenía Urano? Ahí está Urano. Venus. Venus. Neptuno. ¿Y Marte? ¿Tierra? No, pues Marte. Marte, Urano. Marte, Marte primero. Dijeron Mercurio. No. ¿Y es Mercurio? Sí. Sí. Segundo, dijeron Venus y es Venus. Bien. El tercero, dijeron Marte y es la Tierra. No, 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 no. Segundo, tercero, Marte y dijeron la Tierra. Los errores. Pero estábamos cerca. Acá. Los errores. Júpiter, dijeron. Júpiter. Saturno. Saturno. Yo tenía la duda ahí. Neptuno. Neptuno, Urano. De Urano y Neptuno. Sí. Tuvieron el máximo error en mutuano. La ordenada de los planetas en el planetario, vergüenza nacional. Mi hijo de 24 le tuve que enseñar los planetas. A la 17 le tuve que enseñar los planetas y se me olvidaron los planetas. O sea, es que esta cuestión no es lógico. Yo pongo un reclamo al tiro de la producción. ¿Cómo andas con todo este peso? Ah, el calor que hace. ¿Alguna vez anda con este peso? Yo tampoco. Con el embarazo nomás. Aunque parezco y estoy ocho meses.